Amén y ustedes al sitio es exacto, preciso, yo soy un discotequero fabuloso y yo les puedo decir a ustedes que parte de la discoteca pueden ser. En los visuales, B.J. Amiga 500 y B.J. José Agustín. Ya sabemos, trazo, apúntate a Tremendo Cuervo. Este viernes 2 de agosto en el Torobar, entrada 10 soles. Las chicas no pagan hasta las 12 de la noche. Habrán CDs y polos de regalo a los más positivos. Y lo sabes. Producido por Terror Negro Record, con el apoyo de Fighters. Yo por ejemplo, esta es la popular Boomerang. ¿Por qué? Si la tiran bien, regresan. ¡Regirúceme!